¿Qué es la integración de Amupesca? Amupesca es la integración de 33 asociaciones de 6 comunidades autónomas. Estamos en Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Valencia y Andalucía. Y aglutinamos 15.000 socias de perfiles profesionales totalmente diferentes. Somos mariscadoras, percebeiras, bateiras, biólogas, armadoras, marineras. Lo que hacemos es visibilizar el trabajo de estas mujeres y luchar por sus derechos sociolaborales. Tenemos la grandísima suerte que Amupesca es pionera en englobar perfiles totalmente diferentes, que después confluyen en intereses y demandas comunes. Todos estos perfiles profesionales están en toda la cadena de producción de la pesca. Tenemos las rederas, que cosen los aparejos para que los barcos salgan a faenar. Mariscadoras y percebeiras, que son las que recogen nuestro marisco y nuestros percebes. Tenemos las armadoras y las marineras, que salen a pescar nuestros peces. Tenemos esas mujeres de gestión, que son las que administran estas unidades económicas. Tenemos las poceras, que son las que trasladan el pescado del puerto a las lonjas para ser subastado. Luego tenemos las pescantinas, que realmente son las que venden el pescado a los clientes. Es decir, un infín de profesionales, que creo que es la riqueza que nos damos pesca. Llevamos años, años aportando y contribuyendo para la pesca en España y en Europa. Yo creo que se necesitaba esta entidad para que se nos escuche y para escucharlas a ellas. Y lo que hemos hecho, bueno, pues apostar por unirnos como colectivo. Y fue la manera un poco de conseguir y de llegar a donde estamos. Todos los premios son importantes y se utilizará para seguir trabajando, para mejorar las condiciones de nuestras mujeres y nuestros trabajos. Seguir profesionalizando y seguir encaminadas con estos objetivos. Si podemos sembrar una semilla, desde luego, pues crecerá un árbol. Si nosotras, no hay medio rural. El proyecto de Cabritillo consiste en hacer llegar al consumidor final nuestros productos. Nosotros la leche la vendíamos a los queseros y ahora los queseros nos fabrican queso para nosotros también. Y la carne, nosotros vendíamos al carnicero, pero ahora nuestro cocinero, que es una empresa local también, artesana, lo cocina y lo vendemos ya cocinado por nuestra web o lo repartimos nosotros mismos. Surgió durante el confinamiento que llegamos a un punto en que a los queseros no les hacía falta tanta leche a ella, porque estaba todo cerrado. La carne no podíamos venderla, teníamos allí los animales y no nos compraba nadie la carne. Y esto lo teníamos ya un poco estudiado. Entonces decidimos ponerlo en marcha. Teníamos 400 animales y ya no se podía vivir con eso, o teníamos que ampliar o cerrar. Decidimos ampliar y pasamos desde 2018 ahora de 400 animales a 3.000. Entonces nos compramos un camión cisterna y nosotros ya vendíamos la leche a los queseros que nosotros queríamos. Nosotros hacemos un contrato y ya pactamos el precio nosotros ahora. Nuestro proyecto ha sido premiado por la sostenibilidad, los puestos de trabajo que damos en un pueblo tan pequeño, la innovación. Trabajamos en ser sostenibles intentando compostar nuestros residuos. Hacemos compost del estiércol para utilizarlo para agricultura ecológica. Tenemos una instalación fotovoltaica en la cual producimos el 80% de la energía que consumimos. Recibimos este premio con mucho entusiasmo y nos va a ayudar, pues yo creo que más que nada, en que la gente nos conozca, que es muy importante también para nosotros. Sin nosotras no hay medio rural. Agroforestal de Peña Glosa es una empresa compuesta por dos socias, que somos Nerea Moliner-Monserrat y Rocío Moliner-Monserrat. Y también hay una cooperativa que se llama Forestuver Cooperativa Valenciana. Nos dedicamos a recolectar trufas y vendemos también encinas inoculadas con trufa y también tenemos campos con agricultura ecológica. La innovación de Agroforestal de Peña Glosa radica en la modernización de sus productos y sus sistemas productivos y la revalorización de estos. También nos apoyamos en formación y en colaboración con otras entidades. Lo que hacemos es recolectar la bellota y la trufa negra en la zona para después inocular las raíces de esta planta con trufa negra y posteriormente comercializarla. Este proceso se hace todo en laboratorio, en las condiciones más asépticas posibles y se trata de seleccionar trufas que a lo mejor no sirven para otro proceso, que se puedan reciclar en la producción de planta. A partir de ahí, inyectarlas en las raíces de la planta para que formen micorrizas, que son las estructuras que después van a formar hongos como es la trufa negra. Hemos diseñado el vivero en pendiente para aprovechar el agua de riego. El agua de riego que utilizamos para los plantones micorrizados, luego la reutilizamos también en riegos de apoyo en las plantaciones truferas. Lo primero que diríamos es de Agroforestal de Peña Glosa a las mujeres que quieran emprender. El fracaso es una parte más del camino, hay que cogerlo de la mano y hay que sobrellevarlo. Si ponemos interés y dedicación van a salir las cosas bien. Sin nosotras no hay medio rural. Mi proyecto empezó como importación y comercialización de ancas de rana, pero luego fue migrando hacia la producción primaria, que es en la etapa donde estamos ahora. Lo que empezamos a ver es que era lo que no estaba funcionando en otros países, en la cría, y sobre todo la parte de mano de obra era donde perdía la rentabilidad el proyecto. Entonces a partir de ahí empezamos a investigar las nuevas tecnologías. Estamos haciendo un proyecto en consorcio con una empresa de Segovia que se llama Sertia y estamos integrando la inteligencia artificial y la robótica en el sistema de cultivo. Desde el inicio la idea era poder llegar a ser una empresa sostenible, que la producción pudiera ser totalmente independiente de otros proveedores, poder hacer un proyecto integral donde hiciéramos producción y comercialización y donde también hiciéramos diversificación. Entendemos la sostenibilidad porque si solamente nos quedamos con la comercialización de lo que se utiliza en la industria alimentaria, que solo son las ancas de rana, es el 30% del animal. Entonces empezamos a desarrollar otros negocios como lo que puede ser desarrollos para la alimentación de otro tipo de animales, como también lo que es investigación en biotecnología. Cuando hablamos de 4.0 hablamos de eso, de la posibilidad de integrar la tecnología para una mejor gestión de toda la granja, desde lo que puede ser la trazabilidad hasta lo que puede ser la prevención de enfermedades, la detección de problemáticas, el control de temperaturas, el generar un mejor bienestar al animal dentro de la situación, porque en realidad es alguien que está vigilando todo el tiempo y que podemos detectar cualquier cuestión que no sea adecuada a tiempo. El emprendimiento en el medio rural, creo que las ventajas son los valores que tiene, la solidaridad, el cooperativismo, o sea, el tirar todo es para poder generar algo en un sitio, eso el medio rural lo tiene a flor de piel de alguna manera. La realidad es que nosotros tenemos un gran camino por adelante de objetivos de investigación y gran parte de este dinero va a ir encauzado hacia ello, a seguir haciendo crecer en innovación la empresa. Sin nosotras no hay medio rural. La revista Salvaje es una publicación trimestral y en papel sobre naturaleza y campo. En nombre de la revista Salvaje lo que queremos es reivindicar esa parte de nuestra existencia, de nuestra propia forma de ser humanos, que no está tan relacionada con la ciudad, la cultura, los móviles, la tecnología, y todavía llama a nuestros instintos, a nuestra parte animal que muchas veces tenemos olvidada. Para nosotros, nuestras principales misiones era reflejar una realidad rural lo más poliédrica y completa posible. Y vimos que era totalmente necesario incluir una perspectiva atravesada de género en nuestros temas. Por eso en la revista tenemos paridad tanto en los temas que van centrados hombres y mujeres como en la participación de colaboradores y colaboradoras que siempre están en un 50% en todos los números. Nosotros por una parte tenemos lo que es la periodicidad trimestral que nos permite realizar temas más profundos, dedicarle más tiempo a las entrevistas, a la documentación. Y por otra parte creo que damos voz a muchas personas cuyas voces, cuyas visiones, no tienen cabida en otros medios de comunicación. Ahora mismo contamos con 1.700 suscriptores anuales y con más de 150 puntos de distribución que son sobre todo librerías repartidas por toda España. Tenemos una gran comunidad en Instagram con más de 16.000 seguidores que no solo nos sirve para anunciar nuestros reportajes o hacer una comunicación desde nosotros a ellos sino que también nos sirve para escuchar las propuestas que ellos nos hacen, sus comentarios, su feedback sobre la revista. Para mí ellas han sido una gran inspiración en cuanto a la filosofía y en cuanto a la idea de reivindicar las maneras de innovar y de hacer bien las cosas desde el medio rural. Sin mujeres no hay medio rural. Serna Espirulina es una empresa muy pequeña que se dedica a producir alga espirulina 100% pura y natural, todo de modo artesanal, deshidratada a baja temperatura, sin superar los 40 grados. Esto quiere decir que presenta más de un 60% de proteína vegetal con los 8 aminoácidos esenciales, un montón de vitaminas, minerales. Una persona que no pudiera comer nada en todo el día con 30 gramos al día tendríamos todas las necesidades nutricionales cubiertas. Por lo que se toma una pequeña cantidad diariamente empleándola como un complemento de la alimentación. Es un superalimento. Yo soy madrileña y busco un lugar carente de contaminación donde se den tres condiciones fundamentales. Agua pura de muy buena calidad porque es un microalga que la tengo en un pozo de sondeo en la finca. Sol y clima. Extremadura reunía todas las condiciones, concretamente Burguillos del Cerro, en Badajoz. Innovo, aparte de producir un alimento de la más alta calidad que podemos encontrar, innovo en la forma de producción. Soy la primera en la península ibérica en emplear en este cultivo bombas soplantes que ayudan a la oxigenación, distribución de los nutrientes y la reacción de la fotosíntesis del alga. El importe del premio lo voy a dedicar a hacer algunas mejoras que quiero. Entre ellas es una caseta que quiero ampliar y el empujón que va a dar a que se conozca la espirulina que desgraciadamente todavía es muy desconocida. El consejo que le doy a cualquier mujer rural es que emprenda, que monte su propio proyecto, algo que la haga feliz. Que vivir en el medio rural es muy bonito y si trabajas en lo que te gusta más. Sin nosotras no hay medio rural. La idea de uno de nuestros proyectos que ha sido premiado surge a raíz de que la gente buscaba el autoempleo, la gente de nuestros pueblos y empezaron a hacer proyectos sociales. Entonces empezamos a hacer la granja escuela, que fue el primero en el año 91, luego en el 97 abrimos el centro de menores, y en el 2015 abrimos la residencia de mayores. Salvemos la red rural es porque creemos que cada vez toma más espacio lo que es la cultura urbana y se está perdiendo la cultura y los valores que tiene el medio rural, que para mí son muy ricos. Tiene el ámbito social, tiene el ámbito socioeducativo y tiene sobre todo el desarrollo comunitario de nuestros pueblos. Nosotros innovamos a través de la metodología. Es una metodología participativa que hace que todo el pueblo sea agente educador. Todos se implican en su proceso. Desde el primer día que llegan tanto menores como mayores, miramos sobre todo que cada uno sea único y exclusivo. Las ventajas para mí son sobre todo mucha mejor calidad de vida, la recuperación de nuestros valores, la sensación de que no hay soledad. Los servicios los tenemos, los mínimos están y si necesitamos algo bajamos a la capital, pero para mí todos la calidad de vida es incomparable. El premio lo vamos a dedicar primero para llevar a todos los niños al parque de atracciones de Zaragoza. Luego a seguir apoyando los proyectos que tenemos porque en la época de COVID pues nos ha habido cosas que hay que arreglar, pero bueno, sobre todo lo que te digo, los chicos están encantados que os irán al parque de atracciones. Que han considerado a la gente de los pueblos como ciudadanos de segunda y no es verdad, tenemos mucha mejor calidad de vida y la gente que vuelve a los pueblos normalmente viene formada o está dispuesta a formarse. Entonces yo creo que es algo que se puede replicar en el territorio español y que puede ser una semilla importante. Sin nosotras no hay medio rural. Esta somos una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Tenemos diversidad de orígenes, las personas que formamos parte, la mayoría hemos participado del movimiento agroecológico, del movimiento de la economía social y solidaria, de los feminismos y que básicamente es trabajar por la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria y desde el feminismo y para mantener un mundo rural vivo y eso lo hacemos desde una diversidad de actividades. El nombre de la aresta, que significa arista y es el punto de unión de diferentes vertientes. Entonces es un poco el simbolismo con el que nosotras trabajamos para combinar la parte de economía solidaria, de cooperativismo, de feminismos y de soberanía alimentaria y agroecología. El obrador donde elaboramos en la aresta está en Santa Coloma de Acaral y es una zona de cereal. Nos parecía muy interesante poder estar elaborando directamente y que sea un producto que se pueda consumir en el mismo sitio donde se elabora. y además nos parecía muy interesante poder recuperar un obrador que antiguamente había estado funcionando pero que estuvo cerrado. Es importante la puesta en valor de todo aquello que ya ha funcionado, que tiene una trayectoria y que se puede recuperar. Las ventajas de estar desarrollando nuestro proyecto en el medio rural es sobre todo el poder contribuir a que sean pueblos que estén más vivos en los que se puede desarrollar actividad económica como para poder generar ocupación y que las personas también nos podamos mantener y seguir viviendo en los pueblos. Siempre miramos que nuestras proveedoras y con quien nos estemos relacionando también con las consumidoras formen parte a poder ser de la economía social y solidaria y por ejemplo en el caso de la tecnología pues también buscamos que sean proveedoras por ejemplo lo que es la nube o lo que es la plataforma web que sean con software libre. Si tuviera que animar a las mujeres a que emprendan y que lleven a cabo sus proyectos les plantearía sobre todo que lo hagan acompañadas que busquen apoyos que no crean que tienen que hacerlo individualmente y que tienen que ser ellas capaces de todo sino que lo más importante también es con quien te rodeas y no saberte sola sino que buscar los apoyos porque hay mucha gente muchos proyectos trabajando que seguramente estarán encantadas de colaborar e intercooperar con ellas. sin nosotras no hay medio rural El proyecto Redmar surge en el 2013 como una iniciativa para visibilizar el papel de las mujeres a bordo de los buques pesqueros y valorar la viabilidad de su inserción a bordo. En Redmar 3 lo que pretendemos es intercambiar buenas prácticas con otras entidades en cuestiones de igualdad de género de medio ambiente y en temas de seguridad y prevención de riesgos consideramos que era necesario dar un impulsito más al fomento de la empleabilidad de mujeres a bordo de los buques pesqueros y crear una herramienta que sirviera de contacto entre mujeres que se quieren dedicar a trabajar a bordo de los buques y las empresas que quieren contratar a personas y en este caso mujeres para trabajar a bordo de los buques. El Inque del Mar surgió tras la segunda edición del proyecto donde embarcaron tres mujeres a bordo de buques pesqueros dos de ellas continuaron trabajando en esas empresas volvieron a realizar embarques de tres o cuatro meses y a partir de ahí detectamos que nosotros deberíamos crear una herramienta a disposición de las empresas y de las propias candidatas para que existiera un canal de comunicación directo. Muchas veces se tienen esos estereotipos de género sobre qué profesiones son más aptas o menos aptas en función del sexo o del género de una persona y tenemos que darnos cuenta que realmente esa falta de oportunidad es lo que está generando que mujeres que quieren trabajar en el sector no puedan. No vamos a poner barreras sino vamos a darle oportunidades igualitarias a todas. Las mujeres del mar son las inspiradoras de nuestro trabajo. Las mujeres del mar son optimistas respetuosas son muy positivas tienen muchísima fuerza siempre procuramos estar cerca de ellas para marcarnos nuestros objetivos de trabajo y plantar esa semillita que nos hará crecer en el futuro. Sin nosotras no hay medio rural. Traloagro se dedica a la producción transformación y comercialización de carnes ecológicas. La innovación de Traloagro en cuanto a producto es la elaboración de productos cárnicos ecológicos. Tenemos una gama que es Gourmet Agro en la que hacemos elaborados innovadores y actualizados para la sociedad. Innova con la comercialización de su carne y el biocentro cárnico que es para despiece y elaboración de productos cárnicos ecológicos. Tenemos una ecotienda que es el punto de venta de nuestras carnes y de otros productos de productores cercanos de comercialización rápida. Tenemos página web y también pertenecemos a alguna plataforma rural. Traloagro es el nombre donde está la casa de mis abuelos. Nosotros retornamos del extranjero que somos nacidos en Bélgica retornamos a los orígenes e iniciamos la actividad en ese lugar. Está ubicado en un pueblecito Burgo de Negral de 55 habitantes y trabajamos en Traloagro 7 personas 5 mujeres y 2 hombres. La parte económica la vamos a dedicar a mejorar nuestro packaging y a la presentación del producto y lo más importante es la visibilidad de la empresa y el reconocimiento del buen hacer. Las ventajas que encuentro de trabajar en el medio rural son muchas. Entre la calidad de vida dedicarte a lo que quieres a lo que te gusta ser tu propio jefe tener un entorno maravilloso. Les diría a las mujeres que están con proyectos en el medio rural que se animen a llevar adelante su proyecto porque al final es la satisfacción de uno el hacer lo que le gusta. Sin nosotras no hay medio rural. Cuaderno Agrario es un programa semanal sobre información agraria y agroalimentaria y se ocupa de las preocupaciones del sector del día a día del sector y de manera especial porque es un compromiso que tenemos en la productora pues procuramos ocuparnos de las mujeres rurales de su día a día de sus ocupaciones de su trabajo y de todas las circunstancias que les afectan. Contar mujeres casos de ellas de éxito casos de liderazgo contar sus experiencias que ellas sean las que nos cuenten su realidad que su voz tenga ese altavoz pues es lo que es lo que intentamos. Cuaderno Agrario se emite en la cadena 7 Televisión y en Huelva Televisión es un ámbito andaluz pero luego también se emite en varios canales de América Latina a través del canal Agrotendencia que es un canal de pago especializado en el sector agrario entonces tiene bastante difusión en Latinoamérica además pues tenemos en nuestro canal de Youtube y en nuestra página web pues está perfectamente accesible con lo cual el alcance pues realmente es universal. Nosotros hemos contado muchas historias de mujeres porque una cosa importante es que las mujeres rurales son muy diversas y que nos han transmitido siempre un mensaje de fuerza un mensaje de gran dignidad un mensaje de... bueno, no importa yo voy a hacer todo lo posible para que mi hija no tenga que enfrentarse a lo que yo me he enfrentado entonces son tremendamente generosas son muy diversas pero sí que tienen un sentimiento de pertenencia colectiva que las hace más fuertes yo creo. Es un trabajo muy bonito que es un trabajo en el que aprendes todos los días porque tienes a grandes maestras que sin pretender nada pues dan ejemplos y enseñan y transmiten verlas superarse cada día verlas esforzarse por aprender por ayudarse entre ellas y es una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Sin nosotras no hay medio rural. El proyecto Espiga Negra básicamente es un molino ecológico un molino semolero que elaboramos semola de autoconsumo para nuestro propio obrador porque nuestro producto final son las pastas artesanas. Iniciamos Espiga Negra en Humilladero en un pueblito de Málaga y es un molino ecológico y un obrador de pasta artesanal que trabajamos con los cultivos locales. La pasta se elabora con sémola que es como si fuera una harina un poquito más gruesa que es lo que le da una calidad final para que se considere una pasta de calidad superior. La importancia para nosotras de tener ese molino propio y de valorarlo de esa manera es porque vemos que es lo que nos une a la tierra. Partimos de una tecnología existente pero la redimensionamos a algo que era abarcable tanto para los recursos de la zona que queríamos transformar como para la capacidad que teníamos nosotros como pequeña empresa de llevar adelante. Nuestro proyecto es pequeño estamos cuatro personas pero bueno de alguna manera sí que pensamos que está contribuyendo a poner un poco en valor la producción ecológica de la zona. Creo que estamos empezando a hacer una pequeña comunidad un poco en fomento de esos sistemas más acordes al respeto a la naturaleza que otros sistemas agrarios que funcionan previamente. El nombre de espiga negra es una representación de cómo son las espigas de los trigos duros son aristados tienen unas barbas muy largas muy bonitas y cuando maduran cuando van virando ya en la época de verano cuando se acerca la cosecha se toman un color negro. Este premio bueno primero lo hemos recibido con mucho orgullo porque para nosotros ha sido un soplo de aire fresco y seguramente pues bueno nos servirá para seguir mejorando en nuestros procesos implementar alguna línea nueva que teníamos pensado pero un poquito pues seguramente se acelerará todo. Sin nosotras no hay medio rural sin nosotras no hay medio rural 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 no hay medio rural